Son las ocho de la mañana ya con nueve minutos, hoy entra en vigor el aumento de ciertas tarifas migratorias de lo que se conoce como el USCIS. Esmeralda, nuestra compañera Thalía Dobrado pues habló con un abogado de inmigración y nos comparte todos los detalles. Thalía, buenos días, tú que estás en Harlingen, cuéntanos un poco más. Buenos días, Esmeralda y Juan Camilo, hablamos con el abogado de inmigración Carlos García, quien nos dice que su oficina ha visto un incremento de flujo de clientes buscando asesoría. García dice que es importante que los solicitantes continúen aplicando y renovando su estatus legal porque al momento de no hacerlo se corre peligro de ser reportado y deportado. Además, los solicitantes también perderán todos los beneficios que recibieron bajo los programas federales. De acuerdo con García, en la mayoría de los casos las personas no cuentan con los fondos adecuados para realizar sus solicitudes. Sin embargo, él dice que los solicitantes deben continuar haciendo sus aplicaciones. Si dejas el DACA y no lo renuevas por más de un año, olvídate, ya perdiste el DACA. Entonces, todo ese beneficio que tenías en algún tiempo ya no lo vas a tener. Y luego no vas a poder seguir adelante con algo como el Advance Pro, permiso para viajar a otro, al extranjero y regresar. Entonces, son cosas que te pueden causar mucha consecuencia. Estos son algunos de los nuevos costos de trámites migratorios que incrementaron. Además, García dice que el precio también dependería de si usted aplica en línea o por correo postal. Si estás archivando las aplicaciones en línea, te van a cobrar una cantidad. Y si las archivas, si lo mandas por correo, normalmente como se ha hecho por muchos años, te van a cobrar algo diferente que es adicional. Entonces, también te conviene que archives los documentos en línea. Para más información, usted puede ingresar a nuestra página web, krgv.com. Le tendremos el enlace después del noticiero. En vivo desde Harlingen, Talía Dobravo, Noticias RGV.